Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro La lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!